ya, la cisterna lateral al mesencefalo, y un tercer segmento que es aquel que alcanza finalmente la cara interna del hemisferio cerebral y que va a dar la integración a las cortezas estriada, periestriada y paraestriada, ya que son las cortezas visuales recorriendo la cisura calcarina. Acá la podemos ver, ya, la arteria cerebral posterior, ya, acá tenemos nosotros la comunicante posterior, primer segmento, este es el segundo segmento, ya, y estas vienen a ser las arterias coroideas posteriores, que vienen a ser también ramas, no, de la arteria cerebral posterior, ya, y existen también, así como hay ramas centrales, ya, que son las ramas centrales, en este caso corresponden, no, a los dos primeros segmentos que les he dicho, ya, el segmento que llega hasta antes de la comunicante y el segmento posterior a la comunicante, ingresan por el espacio perforado posterior, ¿no? Luego tenemos las ramas, ya, digamos, el tercer segmento corresponde ya a las ramas corticales, se desprenden de este tercer segmento y tienen dos ramas, una rama medial y una rama lateral. La rama medial corresponde a la arteria occipital medial y la rama lateral, la arteria occipital lateral. La arteria occipital medial da ramas que irrigan a la cara interna del glóbulo occipital, la parte posterior del glóbulo parietal también es irrigada por esta arteria y el esplenio, ya, la parte posterior del glóbulo occipital lateral, ya, y la arteria occipital lateral o rama lateral es aquella, ya que van a ramas que irrigan también parte del glóbulo temporal, la superficie inferior y medial del glóbulo temporal, ¿no?, que viene a estar constituido por ramos temporales son irrigados por esta arteria y excepto su porción más anterior que corresponde a la cerebral medial, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, estos ramos que les he dicho, esta es la arteria cerebral posterior y estos vienen a ser los ramas, ¿no?, la arteria occipital medial, ya, que ya les he dicho que cose lo que irriga, ¿no?, la corteza estriada, la occipital, ¿no?, el esplenio del cuerpo calloso, ya, y la parte posterior del glóbulo parietal y estas vienen a ser ramas que corresponden, ¿no?, a la arteria occipital lateral, que van a dar irrigación, ¿no?, a la parte inferior, ya, y medial del glóbulo temporal, la rama temporal posterior y la rama temporal anterior. Esta es la arteria cerebral posterior y, bueno, esta es la arteria comunicante posterior que ya les había mencionado. Y las ramas centrales, ya, se desprenden, pues ya les había mencionado, del primer y del segundo segmento, ¿no?, que ingresan por el espacio cuerpo, sustancia perforada posterior y van a dar irrigación al tálamo, al hipotálamo, ya, al glóbulo pálido, ya, y a los pedúrbulos cerebrares. Entre ellas, la más importante son las arterias coroideas posteriores, que van a irrigar los plexos coroideos, tanto de ventrículos laterales y del tercer ventrículo, del techo de este ventrículo y también el tálamo. Acá podemos ver lo que les había mencionado, la arteria coroidea posterior lateral y la, hay una rama también que es la arteria coroidea posterior medial. ¿Qué sucede cuando se ocluye el sistema circulatorio posterior o vértigo vacilar? Ya sabemos las estructuras, sabemos que el sistema vértigo vacilar depende de la irrigación del tronco cerebral, ¿no es cierto?, mesencéfalo, protuberancia, bulbo cerebelo, ¿no?, ¿qué más?, los lóbulos occipitales, ¿no es cierto?, parte de los lóbulos temporales, paritales, entonces, ¿no?, un sinnúmero de semiología característica podemos obtener de esta oclusión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Miren ustedes acá, la hipodensidad que vemos aquí en este territorio, correspondiendo, pues, a un infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior, ¿no? Aquí sería cerebral media, acá sería cerebral anterior, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? De manera general, lo que ustedes ya van a revisar posteriormente, ¿no? Vértigo, ¿ya?, hay alteraciones del equilibrio, en istatmos, visión doble, ¿no?, diplopia por alteración de nervios craneales, compromiso de nervios craneales, ¿no?, parecia de estos nervios craneales, ¿no?, puede haber una oftalmoplegia internuclear, ¿ya?, alteraciones en la marcha, también se puede evidenciar ataxia, que es una incoordinación, ¿ya?, por compromiso de los fascículos espinocerebelosos, ¿no?, del cerebelo en sí. Puede haber en la anoxia, ¿no?, se puede llegar a hacer esta situación de la anoxia, como miren ustedes, ¿no?, puede haber afectación de la vía, como también puede haber afectación de la misma corteza, ¿no? Puede haber una pérdida auditiva o tinnitus cuando se inicia agudamente, o puede haber disestesias o sensaciones quemantes en un lado de la cara si se afecta, por ejemplo, el de género, ¿no? Acá, de manera general, también algunos son las figuras de Néter, de los, digamos, las principales manifestaciones, ¿no?, el vértigo, la ataxia, déficits sensoriales, motores, puede haber pérdida de conciencia, miren, ¿no?, hablamos de los movimientos oculares, ¿no?, puede haber disfagia, ¿no?, puede haber hipertensión endocraniana, también, ¿no?, dependiendo de la etiología y de la extensión de la lesión. El círculo arterial de Willis ya les he mencionado, ya creo que todos saben cómo está conformado, ¿no?, lo he venido mencionando a lo largo de toda la presentación, ¿no?, es la anastomosis de la arteria calóptida interna con el territorio bacilar, ¿no?, estas vienen a ser las arterias que lo conforman, ya que yo creo que no hay mucha duda al respecto, no comunicante anterior, cerebrales anteriores, ¿no?, la carotia, miren, hasta la cerebral media, pero la cerebral media no forma parte, ¿no?, acá tenemos la cerebral anterior, la comunicante posterior y la cerebral posterior, ¿no?, estas vienen a ser las variantes que les había mencionado del polígono de Willis, que las vemos muchas veces, la más frecuente, ¿no?, es esta de aquí, ¿ya?, que es la hipoplasia de las ramas, en este caso de la comunicante posterior, ¿ya?, a veces, ya, este, puede ser también de, este, de la arteria cerebral posterior, ¿ya?, entonces, como por ejemplo vemos aquí, ¿no?, una arteria cerebral posterior, ¿no?, que a veces, a veces, se ha visto que se origina de la misma arteria carótida interna, como variante, ¿ya?, acá por ejemplo vemos una hipoplasia, ¿no?, de la arteria comunicante anterior, acá tenemos las anomalías anteriores, ¿no?, de las arterias cerebrales anteriores, ¿no?, acá hay una fusión, ¿no?, de las arterias cerebrales anteriores, ¿no?, y acá lo que les había mencionado, ¿no?, de las hipoplasias de las ramas, en este caso de la cerebral anterior y acá de la comunicante posterior. De manera muy breve, del tronco cerebral, ya les había mencionado, las arterias, pues, proceden del sistema arterial vertebro-vacilar, ¿ya?, pueden proceder de las arterias vertebrales, de las arterias vacilares o de las arterias cerebrales posteriores, ¿no?, entonces se diseñan tres grupos, arterias penetrantes, paramedianas, arterias circunferenciales cortas y arterias circunferenciales largas, esos son los tres tipos de, digamos, grupos arteriales que van a desligar el tronco cerebral. Las paramedianas, pues, vienen a ser un conjunto de vasos cortos de calibre pequeño, ¿ya?, que se pueden originar ya sea en la arteria vertebral, en el tronco vascular o en las arterias cerebrales posteriores. Y van a penetrar, ¿ya?, en la sustancia nerviosa del tronco cerebral a lo largo de la línea media, como se los voy a mostrar aquí. Y las arterias circunferenciales cortas van a contornear en mayor o menor extensión el tronco cerebral, ¿ya?, y aquí hay una disquisición entre niveles de tronco, ¿no? Las destinadas a burbu, raquil y protuberancia nacen de las caras laterales de la arteria vacilar, ¿ya?, mientras que las destinadas al mesencefalo se originan de la arteria cerebral posterior, antes del origen de la comunicante posterior, ¿no? Acá podemos ver un corte del mesencefalo transversal y vemos, ¿no?, cómo se origina de la arteria cerebral posterior estas arterias perforantes paramedianas, ¿no? Y acá también, este, de la misma manera, ¿no?, la arteria cuadrigénina de la arteria cerebral posterior. Acá tenemos también de la arteria cerebral posterior, otro territorio. Acá vemos arterias paramedianas también, acá tenemos arterias circunferenciales cortas, esta es protuberancia, ¿no?, o donde se origina de la arteria vacilar. Y las circunferenciales largas son aquellas que irrigan fundamentalmente el cerebelo, ¿ya? Ya, no voy a hacer mayor hincapié porque ya el doctor José les habló en la clase de cerebelo, ¿ya? Pero tenemos, ¿no?, la arteria cerebelosa superior, que irriga la cara superior y núcleos del cerebelo, la arteria cerebelosa antero-inferior, que va a dar la irrigación de la cara inferior del cerebelo, especialmente la parte más anterior, y la arteria cerebelosa postero-inferior, que va a dar la irrigación a la cara lateral del bulbo, ¿no?, la parte lateral del bulbo, ¿no?, y la superficie inferior del cerebelo, ¿no?, va a dar la irrigación al vermis inferior, ¿no?, al plexo coroideo, también del cuarto ventrículo, ¿no?, a la amígdala cerebelosa, también, y la superficie postero-inferior, ¿no?, del cerebelo. Y acá vemos, también, porque esta es una arteria paramediana, esta es en protuberancia, ¿no?, vacilar, pueden ustedes sacar la distribución de la vía piramidal de los paquetes, ¿no?, conformando los robertos piramidales, ¿no?, estas son arterias circunferenciales cortas, propias de la vacilar, ¿no?, y arterias circunferenciales largas. Acá también de la misma manera, les había mencionado que las arterias paramedianas también se pueden originar de las arterias vertebrales, ¿no?, entonces acá podemos ver, ¿no?, de la arteria espinal anterior, este es un corte del bulbo raquídeo, ¿no?, vemos ahí la depusación de las pirámides, ¿no?, y las olivas inferiores. Acá justamente es en la depusación sensitiva, ¿no?, arteria final anterior justamente de la territorio paramedial, arteria vertebral, y arteria cerebelosa posterior inferior. Pasando ya a drenaje venoso, es importante reconocer aquí que las venas del encéfalo pueden ser de dos tipos, ¿no?, venas cerebrales superficiales y venas profundas, y tenemos los senos venosos, ¿no?, ya les había mencionado al inicio de la presentación las características, ¿no?, de las venas cerebrales. Entonces, vamos a pasar, ¿no?, a lo que corresponde al sistema venoso superficial o cortical, y tenemos el otro ecosistema profundo. Es importante recordar, ¿no?, que el sistema venoso superficial o cortical está compuesto por grandes venas superficiales, ya que se agrupa como venas cerebrales superiores, tenemos una vena cerebral media, que acompaña a la arteria cerebral media, y venas cerebrales inferiores, que van a drenar justamente en los senos venosos, ¿no? Las venas cerebrales superiores tienen distribución, ¿ya?, en regiones prefrontales, frontales, panitales, ¿ya?, panitales y occipitales, ¿ya? Tienen un trayecto ascendente, ¿ya?, como lo podemos ver aquí, las venas cerebrales superiores, y van a drenar a nivel del seno sagital superior, o seno venoso longitudinal superior. Entonces, tienen un trayecto ascendente sobre la superficie lateral del hemisferio cerebral, drenan en este seno, que es el seno sagital superior, ¿ya?, y existe una vena, que es la vena más prominente, que es la vena de trolar, ¿no?, o que es la vena anastomótica superior, que es una vena que va a interconectar la vena cerebral media, ya con el, vena cerebral media superficial, con el seno sagital superior, o seno venoso longitudinal superior. Entonces, acá la podemos ver, ¿ya?, la vena de trolar, ¿no?, este, la vemos aquí justamente, ¿no?, interconectando el seno longitudinal superior con la vena cerebral media, acá tenemos las venas cerebrales superiores, que están drenando en el seno longitudinal superior, ¿no? Acá tenemos otra vena, que es la vena anastomótica inferior, que es la vena de la B, ya que es la que va a conectar los sistemas venosos que corresponden, derivan de las venas cerebrales inferiores. Entonces, en la vena cerebral media superficial, algo ya les había mencionado, discurre a lo largo de la cisura de Silvio, ¿no?, y recoge sangre de la superficie interolateral del hemisferio cerebral y drena a otro seno, que es el seno parietal, que a su vez va a drenar al seno cavernoso, ¿no es cierto?, como ustedes saben, el seno cavernoso se encuentra, ¿no?, a los lados de la silla turca, ¿no?, entre la fisura orbitaria superior y la región petrosa, ¿no?, del hueso temporal, ¿no?, las venas cerebrales inferiores, ya que también ya se las había mostrado, están situadas en la superficie orbitaria del óvulo frontal y drenan en el seno sagital superior, como les había mencionado, estas de acá, acá no se evidencia muy bien, pero es la descripción que se hace. Ya, y, pero, digamos, están situadas en la superficie orbitaria del óvulo frontal, pero hay otras que están localizadas en el óvulo temporal y recogen sangre de la superficie inferior del hemisferio cerebral, de la región temporal, y también de la ínsula. Estas van a drenar en los senos cavernoso y el seno transverso, ¿no? Estas venas, de estos dos grupos, de la superficie orbitaria del óvulo frontal y de la región del óvulo temporal y de la ínsula, van a estar interconectadas por otra vena anastomótica. Habíamos visto la vena anastomótica de Trollard, ¿no? O superior, ahora tenemos la vena anastomótica inferior, o vena B, la B. Ya, que les había también mencionado, que es esta de aquí, y acá también la podemos evidenciar. El sistema profundo, ya, contiene, digamos, varias venas que desenvocan en dos venas quirúrgicas fundamentales, ¿ya? La vena cerebral interna, ¿ya? Y la vena basal de Rosenthal. Estas dos venas se van a unir y van a formar la gran vena del aleno o la vena magna, o vena cerebral magna. La vena cerebral interna, de cada lado sigue el techo del tercer ventrículo, como la vemos aquí, ¿no? La vena cerebral interna, ¿ya? Entre el fórmix y el tálamo, y se va a unir a la vena de Rosenthal. ¿Ya? A la vena de Rosenthal, que la vemos acá, la vena basal de Rosenthal, y van a formar la vena del caleno, que es esta de aquí, ¿ya? La vena cerebral magna. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y esta vena cerebral interna, como les mencioné, recapitulando, se une a la vena de Rosenthal por debajo del esplenio del cuerpo calioso. Tiene dos tributarias, la vena tal amuestriada, la vena septal, ¿ya? y pasando a la vena de Rosenthal?